Zephiroth Vamos a ganar la 6 si es posible Ya pasamos a platino 1 Y pues aquí estamos buscando nuestro contrincante Entonces nos queda tiempo Son las 8, a las 9 se acaba El ranking de Big Battle Y pues vamos a escoger el primero Ok chicos, Goenitz Vamos a escoger a Goenitz Chingo no por favor, no agarres a Chingo nene Yo lo amo Agarra un oculto, agarra un oculto No No Por favor La estás pensando, la estás pensando Ok, ni modo Vamos a agarrar, Kim, Saizyun Ni modo, no agarrar ocultos Hayden, perfecto, Choi En este caso pues no nos va a dejar a Heavy Dean Ni a nuestro buen Robert Ah ok, si nos dejó Ok, tal que tenemos que hacer Vamos a agarrar a Ralph A Ralph ocupamos tanques Y a ver que nos deja No, nos dejó a Choi, se llevó a los 2 stuns Y nos va a dejar a Yuri En este caso pues Nosotros nos vamos a atacar primero Fuck, tiene buenos personajes Muy, muy buenos Vamos a ver que podemos hacer contra ellos Ok chicos Vamos a poner a Hayden Para destrozar tanques Vamos a poner a A Goenitz de una vez Para poder Revivir a las personas Vamos a dejar a Yuri Y voy a dejar a A Kim No, saben que a Kim no A Heavy Dean O no, Choi No, Choi Para desgraciar Ahí queda Ok, va primero Vamos a ver Va a poner a Chingo obviamente Pero que mal que puso Chingo al principio No se Que onda con ese tipo Estuneado Ok, lo voy a dejar ahí Se queda ahí Vamos A los chicos Ok, lo matamos Perfecto Vamos a ver a quien trae No, puede traer a alguien duro No pensé que lo fuéramos a matar Puede irse con todo Puede traer hasta a Yuri Ok, no sé que está haciendo Pero bueno Está bien Así no nos mata A la persona de atrás Ok, va a ser su ulti Obviamente No hay tanto problema Aquí tiene que aguantar Al menos dos ataques Vamos, vamos Ok, solo aguantó uno Excelente Oh, Goenis ¿Qué pasó, nene? No Ok, vamos a poner a A Ralph Vamos Galáctico Fanto Bueno, podemos cargar al ulti de todos Eslos desgastando poco a poco Ahora sí Casi muerto Robert Y vamos a ver Resistencia Perfecto Ok, no lo matamos a Luki Aunque sí Aunque sí va a tener su ulti Probablemente pueda matar a Wenitz Tienes que resistir, Wenitz No, tienes que morir Es la misión ¿Qué está haciendo? Gente loca Ah, lo mató Desgraciado Adiós a nuestra carta principal Mi modo Era una carta a apostar ¿Quién falta aquí? Ok Mi modo Vamos a ver ¿Qué hacemos? Ok Yo creo que Vamos por todo No, vamos por todo Ya estuvo Si nos van a matar Que nos maten bien Aquí se tiene que acabar esto Sí, aquí se acaba chicos Aquí se acaba Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Vamos atrás Es todo Aquí se está acabando esto Muerto Adiós Bien Bien, bien, bien No, si hubiera puesto aquí Me hubiera Me hubiera automatado La verdad Suicidio intenso Lo bueno que Ah, que pensé un poco friamente las cosas Y se dieron Porque ya tenía pues bastantes personas Creo que tenía Rugal Y tenía Yori O sea, estaba de locos Ah, estas partidas están muy, muy Desafían El intelecto de uno Maldita ingeniería Gracias a Dios Me dio Me dio para más Ok chicos Pues vamos 4-0 Vamos muy bien Si me voy por 5-1 Estaría Estaría excelente En este caso Ya saben Pueden ganar a los demás No usé a A Goenis en su ultimate Pero Creo que fue bien Haberlos matado en ese momento Ok chicos Vamos a la siguiente Hasta luego A Goenis en su ultimate